Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto de dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y el lago suave del mar y volverá a respirar La flor que crece en mí 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 Ok. Ok, tuck these in. Ok, tuck these in. Ok, tuck these in. Ok, tuck these in. Wait. And now you're ready to run these. And then next loop change. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.